Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sandy, happy birthday to you. Feliz cumpleaños mija, que Dios la bendiga mucho, la quiero mucho, la adoro mucho, que la pase bien rico con su familia, todo el día, todo el año y muchos años más. Labio, abrazos y besitos, bye.